www.feyyaz.tv Él empezó ganando 8 dólares la hora, que son 80 baros. Ahorita gana 12 dólares, que son 120. Y por hora, ahora que se lo trabaja por día, pues ya es una feria. Por 8 horas, ya es 8 por 12, 80. ¿Cuántos años por 12? 24. Casi 1.400 dólares. Si a casa sí va 8, 9, 10 años. Pero, ¿qué le esperaba regresar? Bueno, todavía queremos que regrese. Pues a la vez se le extraña, pero también a la vez se le agradece, porque de allá siempre nos anda mandando a una feria. Más para mi mamá, pues que ya está grande y la verdad, pues ahorita, para ella es difícil el trabajo. Y pues que le manden a una feria, pues ella ahorita está bien cómoda, ¿no? Nadie la molesta, nadie me dice nada. Anda, ahí con mi hermanilla de 6 años. Y ya también así paró conmigo, ¿no? Sí, pues aquí sí. Bueno, pues mi mamá lo sigue esperando, yo que sepa, ¿no? Vive en su casa, vive con mi hermana, por eso pues mandan el dinero. Pero, pues aquí andamos. Dice que usted quiere regresar o a la vez quiere que nosotros nos vayamos, pero pues también la piensa mucho él, porque pues a cada rato ahí la hallada, nos dice que pues se anda escondiendo, pues ya a las 9 de la noche, él casi ya no puede andar en la calle, no puede andar cotorreando. O sea, son mucha indiferencia ya la que tienen. O sea, con los cuates que tiene ahí, pues porque viven ahí con una casa, con unos cuates, pues ahí está chido, ¿no? Pero pues también se le extraña porque pues, pero ahorita no conoce ni a su nieto. Y lleva 6 meses y pues a la vez me daría gusto que lo conociera. Ah, pues antes, antes, ah, porque acaba de pasar apenas algo de que la crisis allá, que cayó, que por las p*** que quiso el Bush, ¿no? Entonces cayó según mucho el dólar. Entonces, antes de que pasara eso, nos mandaba unos, qué sé, unos 3 mil, 3 mil 500 al mes, 3 mil dólares. Digo, 300 dólares, 3 mil, 350. Y ahorita, pues ya ahorita lo que nos han estado mandando son como 2 mil 500. Entonces, pues sí, sí nos bajó un poco, ¿no? Pues tú la neta tú vas allá para chambear, ¿no? Porque pues hay personas que la neta a veces sí se van a desmadrar, ¿no? O dicen que van a chambear y pues se van a echar cotorreo, pero pues hay personas que la neta dicen, ¿sabes qué? No voy a trabajar. Se van a trabajar y lo malo pues es que se tienen que estar escondiendo o simplemente pues para pasar simplemente qué p*** show no es. Para pasar te piden una p*** feriesota si quieres pasar bien hasta allá. Son fácil como 30 mil pesos. Este, sí, son como 30 mil pesos. Este, si quieres que te lleven así por el río, pues nada más son como 20 mil pesos. Luego te arriesgas, ¿qué tal si este? La neta te dejan por ahí o agarran a sus güeyes y tú te quedas pues la neta está cabrón. Luego pues llegar allá no es nada fácil porque pues a mi jefe no le fue tan fácil. Este, porque a él lo dejaron en la parte que fue luego, luego cruzando de Estados Unidos y él se las tuvo que arreglar para llegar a Los Ángeles. Este, y para llegar a Los Ángeles, él me dijo que se tuvo que estar durmiendo en las calles, tuvo que dormir en una casa en donde nada más podía dormir y bañarse. Este, no, no se dijo que la neta pues, o sea, fueron tres meses que él padeció para llegar a este, a Los Ángeles porque también se tenía que estar escondiendo en las noches. Pero, pues ahorita pues ya está estable y todo, pero te digo pues es una feria, ¿no? Pero pues también se le extraña. Sí, también se le extraña, ¿verdad? Yo siento que andaría mejor aquí, este, pues con su familia y en su país, ¿no? A la vez pues también a mí me han dicho que pues me vaya varias veces, ¿no? Pero, pues suena tentador, pero también la pienso pues si a mí, a mí no me gusta que mi jefe esté allá, pues a él tampoco le va a gustar. Sí, también le voy a enseñar a uno.